Nuevamente aparecen altas instancias de la secta 20 Venezuela organizando este ataque, porque aquí vamos a ver revelaciones de detenidos que nos llevaron a una persona que aparece como el operador, no solamente político y logístico del grupo, sino como el instigador para la acción que intentó, repito, realizarse el 25 de marzo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Es decir, las dos detenciones previas que anunciamos en su momento nos llevó a una nueva detención ocurrida el día de ayer. No pudieron, como acostumbraban en una época, a presentar dicha detención como arbitraria, como desaparición forzada, etc., porque ya esa careta se les cayó. Y lo explicamos y lo voy a volver a explicar. Imposible que una persona detenida en base a investigaciones, con orden de aprehensión previa, con señalamientos de sus cómplices de estar incurso en delitos, pueda dicha detención con posterior presentación ante un tribunal presentarse o expresarse públicamente bajo el basamento jurídico falso de detención arbitraria o desaparición forzada. Ya lo expliqué muchas veces, lo voy a volver a explicar. Una desaparición forzada, aparte de ser un secuestro y una detención totalmente irregular, donde la persona víctima del secuestro pasa a un lugar de torturas clandestino y finalmente es asesinada, no ha ocurrido en los casos que hemos venido develando, llamados la trama de conspiración continuada o en ningún otro que hemos comunicado. Menos este reciente, como bien lo pude informar el día de ayer, de este sujeto, Carlos Julio Rojas. Acá pueden ver el momento en que presentamos públicamente su detención. Hoy está ante las manos, no solamente del órgano auxiliar de justicia, sino del Ministerio Público, para ser presentado en el laxo correspondiente, como lo hemos venido realizando en todos los casos, incluyendo el reciente de los exministros, el AISAMI, Simón Serpa, y el empresario, entre comillas, que le servía de lavador y legitimador de capitales. En tiempo real, en el marco que establece la ley, fueron presentados e imputados, como corresponde por los fiscales del Ministerio Público. En este caso, muy concreto, quiero destacar, para reconocer...